¡Chori! ¡Ay, con los buenos días! ¡Buenas noches, mi gente! ¡Linda, bonita! Está aquí abajo mi maldina Mi maldina Concha Enríquez Me parece muy bien Sí, se ve bien ¿Y qué anda haciendo aquí su maldina? Anda, que son unos palitos ¿Los palitos? Viene acá Viene acá Sí, se ve bien Ok, ahorita ahí viene, amigo No pagues No pagues aquí en el rancho En la puerta del tigre Vamos a hacer el chile que voy a poner Ah, hacer el chile que voy a poner Ahí está Ahorita vamos a hacer las tortillas No, ahorita voy a amasar la masa Ah, ahorita voy a amasar la masa Ahorita la amasamos usted Esa tortillas No pasa este Qué chula de fogón tiene aquí, mire Sí Mándale la luz a la mujer de la ave Ya de a Carmela y a Mechiaves Muchos saludos para todas mis hijas que están en Indiana Carmela, María Mechiaves y Miguel Ángel y Urbano Y su esposa de Miguel Susana Y sus niñas Esperamos que estén bien Que Dios los bendiga Y los guarde Los proteja donde quede aquí ando Así mero Aquí estamos en la Aquí estamos en la puerta del tigre, mi gente Aquí estamos bien Gracias a Dios Yo me voy a sentar en la del presidente, miren Esta silla Esta silla es muy humilde, fíjate Esta silla la hizo mi padre, ¿no? De alambres Y te quedó bien hecha, la verdad Y te quedó bien hecha, la verdad Ya no me hagas falta el forro No, ¿para qué? Si esto no hubiera gusto Sí, mire No, hombre Ay, bendita Dios Anaculada No, qué ronca uno O si, aquí estamos en esta casa tan humilde Fíjate, venga Venimos aquí la pasadita Porque Que venimos Venimos a este Del Valle Valparaíso Por rumbo a la punta de los ríos Pero como aquí mi madrina En la pasada Entonces yo me decidía A llegar primero con ella Vamos para la punta Y ya Vamos a decir adiós Por qué ahora no vamos a ir Por ahora no vamos a ir a las notas noches A Guadalajara Hoy saben Hoy saben Hoy sabemos primero que Dios Por Dios que los bendiga y los cuiden Y que tienen comprensión Nos siguen bien 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 Aquí nos pegamos la mano para afuera Ahí están afuera Aquí nos pegamos la mano para afuera Y vamos Aquí por la ventanita Denle vuelta por acá porque Está a echarla Aquí nos pegamos la mano para afuera Y vamos nos sacó a las papas Amarra una maca. ¿Qué le ayuda a un hermano? ¿Qué le ayuda a un hermano? ¿Le ayuda a un hermano? Ah, claro. ¿Le ayuda a un hermano? ¿Ya le echamos de boya? No, porque voy a echar así. ¿Qué le ayuda a un hermano? 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 ¿Tú tienes que cocinar? ¿Cómo quieres ir por acá señor? ¿Pero estamos de vacaciones? No, no. Es que... Pero el amigo que quiere trabajar, tiene que ayudar. A mi alcalde no se le dificulta nada. No le voy a ejecutar nada. Gracias a Dios. Le dio mucha mente para hacer de todo. Claro que sí. ¿Se acuerda que usted nunca fue al puerto? Yo nunca me acuerdo que llegué al puerto. ¿Se acuerda de la casita del puerto? Sí, cómo no. ¿Se acuerda a bañarme? No, pero sí llegué a bajar. ¿Se acuerda a bajar? Sí. Ahí nos vayamos a la casita. Ahí los... Ahí los amigos. Ahí. ¿Quién es allá? Pues eso. Su... Ay, disculpe. Muchos saludos para mi aizada Esperanza y... Y espero que esté bien y siga bien. Que Dios le dé fuerza y salud para que siga trabajando y que... Para que nos echen la mano por acá en algo. Porque... Acá nos la llevamos... Un poco... Un poco tirante, ¿verdad? Tirante, porque pues ya no podemos... Ya el hombre ya no puede trabajar y... Y... Si no nos ayuda la familia, pues no tenemos para comer. Sí. El hombre no puede trabajar para no raja. El viejito no raja. Ese hombre es una persona bien aventada y usted es igual. Y mira, mi amor, aquí estamos con mi madrina. Este... No puede estar. No da gusto que mi madrina esté... Ah, yo le voy a comprar un queso que dice que ya no ha enseñado vacas. Entonces ahora no vamos a comer queso con la madrina. Sí. Porque está aquí... Aquí está todo bien seco. No ha tenido para comerlo. Todavía no hay. Ah, bueno. Un poco taquito. Pero ya para vender no hay. No lo entiendo. Madrina ya le he hecho la... 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 Si. Para que espese claro. Para que espese. Sí. Porque yo soy cocinao... Pero yo no soy, te lo cocino bueno. A ver, echarle la harina. Si. Ya le vamos a poner la harina... Claro que si. Y de alla... Ay... ¿Por que no se trajo los vicharritos? Es que andamos de carrera. Andamos de carrera ahora. No. No, él está aquí bailando. Lo zapatea una... ¡Claro! Sí, porque nos encanta el... El burroque. El burroque. Nosotros nunca vamos a dejar de... Ándate. Así mero que no. Ahí está bien, ahí está bien. Sí, ahí está bien. A mí no me gustó. Me gusta como un raro, para saborearla. Sí. Dicen que los hombres no deben llorar, por una mujer. Pero yo sí lloro. Claro. Y yo por mi pera. No, pera. Y ahora por mi pera. Ya vamos a ver la tacita donde disfrutamos del amor y de la vida. ¿Cómo no? Sí, pues eso. Es el destino. ¿Ya? Es el destino de su marina. Sí. Ya está quitada. A ver las formas. Aquí. No. Más chula. Más chula. Más chula. Ah, sí. Y luego le vamos a poner un poco de oreja. Ah, sí. La mera mata de oreja. No. Mariana tiene una comida pero riquísima. Qué linda gente. Ahorita vamos a bater tortillas. Ahorita. Y acá también tiene. Acá tiene una chula. Ah, esa es una hierba que estoy usando para, para curarme los pies que me vieron del medio. Ok. No tienen chula aquí puesta. Aquí están. Shorty. Sí se están haciendo. Más chula. ¿Qué? ¿No son estos? No. A ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Miren mi gente. Miren. Chulada. Miren. Miren nomás. Ahí está. Ahí está. Cuando llego abajo. Joder. Ahorita nos vemos en un segundo mi gente. Vamos a. Vamos a ver el Padrino. Vamos a ver el Padrino que está haciendo. Ah, sí. Vamos a ver. A ver qué está haciendo. Padrino. ¿Qué anda haciendo? Están llevando los pales para comer como las vacas. A ver. Claro que sí. Estamos de picarlos y coserlos. Sí. Claro que sí. Estos pales son enormes. Esta chulada es una comida muy sana. Es una comida muy sana. Sí, claro. Ahorita está en abundancia. Ahorita está en abundancia. Cortamos tantos también. También se cosechan. ¿Cómo no? Estos se cosechan durante años también cosechados. Esto es tanco. Se cosechan. Se cosechan. Y se guardan con sal. Mire mi gente. Aquí están los pales. Aquí de la puerta del Tigre. Una chulada de los pales. Sí. Ya están duros. Ya están duros. Ya están duros. Ya se pasaron. Casi ya. No tienen venas. No tienen venas. No tienen venas. No, pero con la hambre. Lo que venga es buena. No, con un par de los padres. Haciendo unas huesas. Y luego una caneta de puerco. No, hombre. Y como decía mi abuelito. No te arrues con lo que te quiero para tambora. ¿Se acuerda? Sí. Aquí estamos con mi padre. De vuelta. Nos tocó venir a visitarlo. No volvieron a llevar para allá. Pero creo que no lo dejan pasar a lo mejor. Para que se llevan unas botellas. Esa es la edad de unos pastos. Sí. Es que. El avión es muy delicado. Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Ya no tiene miel. Ya no cazan sus enjambres. Creo que en el medio no hubo miel. No cazamos porque no hay. Ah, carajo. Pero ahora que vino. Creo que la voy a beber. Así que unas dos trencas. Ahí para que coman. Miren. Ah. Ahí tengo tres panales. Ahí para allá. Tengo tres. Ahí para abajo tenemos. Los otros son como cuarenta. Los que tengo ahí. Ahí para otra banda tenemos treinta y cinco. Y no tiene. Todos regalos por el monte. Desde que yo falle. Es un despediciadero. No queda todos ahí. No. Usted no. Ya estoy casi saliendo. Usted no. Usted no. Usted está bien. Usted no se agüite. Usted eche de fregazos. Y como que dice. Ya estoy empacando. Por otro lado. No. No. Ya 92 años. Me faltan otros. Otros 20 años. Otros 20 años. Otros 20 años. Pero bien Nacho. Tengo el mismo ánimo. De nuevo. Claro. Usted bien aventado. Lo más que lo que me falta es. Ya la fuerza. Eso es lo que pasa. Las patas. Aguadas. Sí. Tengo unas ranas. Andete. Pero. Echándole ganas. Echándole ganas. Echándole ganas. Claro que sí. Aquí las personas mayores. Aguantan más trabajando que una persona joven. Y aquí. ¿Dónde cortaron los nombres de estos? Sí. ¿Dónde los cortó? ¿Allá afuera? Sí. Aquí. Ya están grandes. Ya están gruesos. Pero aquí. Lo cortamos ayer antes. Ahorita vamos a ir a ver. Ahorita vamos a ir a ver allá. Ahorita vamos a ir a tomar allá. Don Chori. ¿Qué tal quedó la comida? No hombre. Miren. Hasta le mordé el plato. Miren. Miren. Miren cómo lo dejé. No me lo comí. Porque ya había llenado. Pero es que yo cuando como. Tengo una maña yo. Se me va el hambre. Oh sí. Sí. Es cierto. A usted se me va el hambre. A mí ya me pegó esa maña. Se me va el hambre. También se me va el hambre. Ya cuando termino. ¿Qué contagios tenemos? De comer. Nos contagiamos. A esta. Natalia. ¿Se me va el hambre cuando come? ¿También? Sí. Es un contra. Ahora sí anda muy. Anda muy contagiador. Para que no se le va el hambre. Sigue con hambre. Sigue con hambre. Para que no se le va el hambre. Está echando su buen. Su buen caldito de nopales. Con garbanzos y sus tortillas. Sigue con saludos. Oiga. 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 Que le mande saludos a su familia. Tus hijos. Ah, él está comiendo. Cuando come. Ahí va. Miren. Está bien. A ver. Hay que mandar saludos a toda mi gente. Sí. Este. Yo le mando muchos saludos a Leonel Marco Antonio. Que es mi hijo. Que se encuentra en Denver. Y a Eufemia mi mamá. Que es otra hija mía. Espero en Dios que estén bien. Y sigan bien. Que Dios nuestro Señor les dé. Salud. Para que puedan trabajar. Y la Virgen que los. Los cubra con su manto. Donde quiera que anden. Que no les pase nada. Bueno. Yo también. Le voy a dar gracias. A sus hijas. A sus hijos de Leonel. También. Muchos saludos. Para su esposa. Y sus hijos. Que esperamos en Dios que pronto. Los vayamos a ver. Yo también. Primero le doy gracias a Marina. En Parino. De donde se vieron. Y también a la abuela. De Trojes. Me hizo el favor de. Pues de mandarme a. A su hija. Para acá. Para. La Junta. Y. De allí. De ahí. De allí. A las hijos. Con toda la gente. Que nos. Nuestra. Nos está mirando. Los profesores. Gracias por ver el video. Mi gente. Linda. Bonita. Que andamos. Ya lo que ganas a la vida. Vienemos aquí. De pasada. Porque. Andamos ahora. Corto de tiempo. Vamos a hacer un video. En la Junta. Nos quedan unos. 3 kilómetros. Y. Y entonces. Mi gente. Bonita. Hasta el siguiente video Adiós